Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saludo de Max y Manuel. En esta ocasión vamos a ver si podemos aprender la canción Love Theory de Kirk Franklin. Es una que me han estado pidiendo bastante, así que vamos a ver si podemos tocarla. Y antes de empezar, solo les invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho todavía para que no se pierdan mis futuros videos. Así que empecemos. La canción está en, se podría decir en si bemol menor, ¿verdad? O si quieren decir do sostenido mayor. Pero bueno, obviamente hay un patrón rítmico que domina bastante la canción. Y es esta que va más o menos algo así. Ok. Entonces, básicamente, el acorde es un fa sostenido menor, perdón, fa sostenido mayor 7, si no me equivoco. ¿Verdad? Y en la mano derecha, el patrón va más o menos así. Ok. Partimos de solo. Ok. Y después caemos a un, sería un si bemol menor, pero de esa forma. Y en la mano derecha, igual, haríamos algo así. Sería esta figura acá. ¿Verdad? Y después de aquí, caemos a un si bemol mayor, pero como 7 sería. ¿Verdad? ¿Verdad? Y se puede hacer de diferentes formas esta subida acá, que es algo así como... Para caer otra vez al fa sostenido mayor. Pero pueden hacerlo así. O sea, solo quedarse aquí. Pueden también agregar este si bemol. O subir con la mano izquierda, que sería... Y caemos otra vez al fa sostenido mayor. Entonces, así es el patrón en la mano derecha. Ahora, en la mano izquierda, lo que hacemos es, buscamos unos espacios para meter ciertos toques o acentos. Me refiero a algo así. ¿Ok? Entonces, cosas así como... ¿Ok? Entonces, solo es de jugar con el ritmo un poco para poder encontrar esos espacios. Que son cosas así. ¿Verdad? Hay uno que hacen, si no me equivoco, algo así. No sé si es así o un contratiempo como... ¿Ok? ¿Ok? Entonces, bueno, así se maneja ese ritmo. Y después, en una parte que creo que es antes del coro, creo yo. Porque el coro lleva el mismo patrón. Hay una parte donde va este... O sea, ¿se repite esto? Oh, perdón. ¿Ok? Y después hay una parte donde hace algo así. ¿Verdad? Donde aquí siempre seguimos arcando esto. Pero hay un adorno que hace un piano eléctrico, si no me equivoco, que va algo así. ¿Verdad? Y lo tocan dos veces. Y después aquí donde hacemos estos acordes de paso, que sería... Ok. So. Y después otra vez. Dos. Ok. Me recordé. Sería este aquí. Después este aquí. Si no los anombro es porque no me lo sé. Aquí solo es todo a oído, pero... Sería el segundo acorde y después... El último acorde. Ok. Después como que se marca. Y entramos otra vez al mismo patrón, pero ya estamos, creo yo, en el coro. Ok. Entonces se repite... No me acuerdo cuántas veces, pero obviamente ya se la saben. Después de esta parte. Ok. Entonces aquí empiezan a hacer unos acordes que van a cosí. Ok. Entonces, estos acordes... Cuando va... Es después de la... La primera progresión es lo que acabamos de ver, que son esos tres. Y después hacemos esto aquí. Ok. Primer acorde. Segundo acorde. Para volver a caer otra vez a fa sostenido mayor. Y después marcamos el mismo patrón. Perdón. Sería así. Ok. Y así. Pero en la segunda vuelta, si no me equivoco, hacen algo así. Creo que era... Ya, entonces... Primer acorde. Segundo acorde. Tercer acorde. Y cuarto acorde. Es como un acorde... Una progresión, así. Acordes de paso para volver a caer otra vez. Hace fa sostenido mayor. Entonces, nuevamente cuando va este... Y se vuelve a repetir la estrofa. Entonces, todo sigue prácticamente igual. Se repite otra vez la estrofa, el coro. Y después hay un puente que va más o menos algo así. Entonces, se va como marcando con el ritmo. Sería un fa sostenido. A ver si me acuerdo. Ok. Algo así. Entonces, lo que hacemos es un fa sostenido. El mismo fa sostenido siete que hemos estado haciendo. Y pueden hacer diferentes voicings para esta progresión. Entonces, podría hacer algo así primero. Y después caemos... A este que sería como un fa siete. ¿Verdad? O podemos hacer esto. Y viene siendo un poquito más como disminuido. No. Siempre es un fa siete. Entonces, sí. Y después a este si bemol menor. Y después caemos a este acorde. Ya lo hemos visto. Ahora ir otra vez al fa. ¿Verdad? Y se vuelve a repetir. Y aquí podemos hacer esta progresión otra vez. ¿Verdad? Y después hay una parte cuando caemos a este acorde. Donde va este... Así. Vamos al menos así. Un acorde así. Y después unos acuerdos de paso que van así. ¿Verdad? Entonces, nuevamente caemos aquí. Más o menos así el acorde. Hicemos como una bajada cromática. Para caer ya otra vez a la parte donde va. ¿Verdad? Entonces, nuevamente es en la velocidad normal. Creo que sería... ¿Verdad? Entonces, esa es prácticamente toda la canción. Y después creo que solo termina en esa misma vuelta. Donde va este... ¿Verdad? Creo que solo termina así. Algo suave y ya termina la canción. Entonces, bueno, nada más. Espero que les haya ayudado. A mí me disculpen si no mencioné los nombres de los acuerdos. Pero como siempre he dicho, todo es sabido. Así que solo espero que hayan captado algo. Y que les haya sido de ayuda. Así que, bueno. Nuevamente, si les gustó el video, les agradezco un like. ¿Verdad? Y que lo puedan compartir. Si hay alguien que quizás quiera aprenderse esta canción. Así que, bueno. Sin mucho más que decir. Muchas gracias nuevamente. Y nos veremos en el próximo video. Chao. Se cuidan. Chao. 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 Chao.